Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Bueno, bienvenidos los que se están prendiendo ahora a Radio Uruguay y los que siguen desde Departamento 20, obviamente, no les voy a dar la bienvenida a Radio Uruguay porque ya están aquí en esta radio. Arrancamos esta semana, una semana especial, en el medio de la semana va a estar el 1 de mayo, ese día, el miércoles, Radio Uruguay, las radios del Sodre van a hacer una cobertura especial del 1 de mayo, pero obviamente no va a haber la programación habitual. Salimos con Jorge Pozzi en control de emisiones, no le pregunto cómo anduvo este fin de semana, porque no podemos, impresentable, SP, no sé quién dice, Peñarol, la verdad, lamentable. El flaco Germán ahí en la puesta a punto, en la producción. Arrancamos una semana dedicada a una niña, una niña que es rara, una niña que no es escritora, aunque está basada, es un personaje, es un personaje que nació en una novela, ella se llama Anina Yatay Salas, una niña capicúa e inquieta, que fue trasladada a la pantalla grande después de casi 9 años de proceso, se hizo el primer dibujo animado uruguayo, no sé si es el primero, pero sin duda es de los más excelentes que yo he visto, es sorprendente, es una gozada estética ver a Anina Yatay Salas, ya, desde ya, se las estamos recomendando. Vamos a hablar hoy con el creador del personaje de la novela, el escritor Sergio López, mañana vamos a hablar con Federico Ibañer, que es el escritor y guionista responsable de la adaptación a pantalla grande de esta niña inquieta y capicúa, Anina es capicúa, Yatay tiene un apellido que es capicúa y el otro, Salas también, es la tres veces capicúa. El jueves vamos a recibir a Alfredo Sodergui, director de la película, el hombre que en su momento ilustró la novela y se planteó la locura de hacer un largometraje de dibujos animados en torno a este personaje, a esta caricatura, caricatura digo yo. Bueno, y vamos a estar también con Alfredo Sodergui y con Sebastián Santana, que es el director de arte de esta película, para preguntarle bien lo que hace un director de arte, con Sebastián Santana yo hablé, hablamos el año pasado, él planteaba que estaba muy enfrascado en el trabajo de los fondos, en los fondos del dibujo animado, Anina Yatay Salas, hasta que no vi la película no entendí lo que es un fondo en dibujos animados, es increíble el trabajo que hicieron, un trabajo que es realmente una obra de arte, cuesta mirar a la niña y a los niños hablando, porque es fascinante lo que hicieron para la película Anina Yatay Salas, con respecto a los fondos, me refiero a las casas, a los muebles, a todo lo que hay detrás, a un ómnibus, es sorprendente. Pero eso lo vamos a conversar durante la semana, ahora vamos a arrancar con una noticia que en su momento nos sorprendió, y la verdad que estamos muy sorprendidos, de una exposición, una exposición llamada Pinto TSQ, ustedes saben que TSQ significa Te Cuento Qué. Luis Roca, ¿cómo andás? Y el hombre se llama Diego Copa, sorprendentemente el apso. ¿Cómo andás Luis? Muy bien, buenas noches a todos. Luis y Diego. Buenas noches. Diego fue el ganador de El Te Cuento Qué del año pasado, ahora vamos a hablar, un minicuento que generó algo, que es una exposición, nada menos que una exposición Pinto TSQ, es una exposición que va a arrancar en Pocitos Libros, una editorial, una librería que hay ahí en Avenida Brasil, Hibrito del Pino, ahora vamos a darle bien la dirección, esta exposición va a estar del 3 al 27 de mayo, se llama Pinto TSQ, Pinto Te Cuento Qué, Luis Roca es artista visual, ¿cómo fuiste vos? ¿Cómo fue que surgió esta idea de vincular El Te Cuento Qué, aparte minicuento, si me dijera, una gran novela, a la expresión visual? En realidad, yo no conocía a Diego, o sí lo conocía, por otros motivos profesionales, pero en realidad no nos conocíamos personalmente, y cuando leí su minicuento, que lo leí en la diaria en realidad, inmediatamente se me dispararon un montón de imágenes, yo digo en el catálogo que yo pienso en imágenes, y realmente es así, es imposible no visualizar imágenes cuando algo me impacta fuertemente, como fue lo que pasó con el SMS, ese, el cuento, el minicuento de Diego, y yo tengo un taller en casa, con un grupo de pintores, o sea que tengo un lugar de trabajo, donde todo es bastante accesible y fácil, bajé al subsuelo de casa, e inmediatamente boceté una serie de imágenes, que casi todas son antecedentes de los dibujos que finalmente ponemos, ahora el próximo viernes, en Positos Libros. Pero vos dibujaste, hiciste esos bocetos, pero ahí te podías haber quedado, en esos bocetos, fuiste y hablaste con alguien para hacer una exposición. Seguro, en realidad también fue una gran coincidencia, yo soy muy amigo de Leo Silveira, el dueño de Positos Libros, que tiene un lugar donde se hacen eventos, presentaciones de libros, y algunas exposiciones de arte, y me crucé contigo y me dijo, Luis, tenés que preparar, si tenés algún material me encantaría exponer algo este año tuyo, estos fueron los primeros meses de este año. Y hacía una semana había estado trabajando estos bocetos, y le dije, Leo, creo que tengo el material para esa exposición, déjame seguirlo trabajando, pero es, la idea, que a Leo le gustó rápidamente, es una serie de páginas, como si fueran de un minilibro, libro, pero de gran formato, pero un minilibro ilustrado, que son seis hojas, donde está el texto de Diego, y los dibujos que ilustran, no linealmente el texto, sino bastante conceptualmente, o sea, creo que tanto los dibujos como el cuento, se complementan, pero no en forma lineal. Y entonces le dije, ¿qué te parece si en tu librería, en un formato de hojas dibujadas, y con tinta de lapicera además, porque están hechos con tintas solubles, tintas solubles al agua, exponemos unas especies de originales, de un posible minilibro, que va a ser, en el catálogo hay como una broma, en la parte posterior, que dice que es un único libro, edición limitada, un único libro, o algo. Esta muestra es de un solo ejemplar, se también va a dibujar en Maldonado, en el mes de febrero del 2013, minilibro de edición uruguaya. Diego, a ver, va a leer su minicuento, porque yo lo escucho a Luis Roca, y lo primero que pensé, fue que capturaste, digamos, el minicuento, como si fuera, la ilustración de un poema, en el sentido de dividir el minicuento en seis partes, y ir generando algo con el dibujo, con la pintura, que no necesariamente tiene que ver con lo que dice exactamente él. Es exacto, lo que tú decís es exactamente así. Y tiene que ver también esto, digo, que no es casualidad que te haya volado la imaginación así, es que parte del encanto que tiene la minificción, y la escritura hiperbreve, es precisamente que usa la síntesis poeta, tiende a la síntesis que tiene la poesía, tiende a eso de decir más con menos. Muchachos, Diego Copa es el hombre escontador, ganó el Te Cuento Qué del año pasado, en el otro también habías entrado entre los diez primeros, habías hecho alguna mención, y creo que a los otros para atrás no, porque nunca habías participado. No, la primera vez fue en 2011, exactamente. Me acuerdo, me acuerdo que me sorprendió, porque participaste, mandaste pocos, y metiste entre los diez primeros. Exacto, y ahí fue la motivación para escribir de nuevo, en el 2002. Impresionante. Bueno, a ver, lea cuál es el minicuento que vamos a ilustrar, que va a versar la exposición, pintó T.C.C.C. La revolución es otra cosa, le dijo la muñeca de trapo al soldado de plomo, y así comenzó a deshilacharse, para que todos los juguetes fugaran trepando por ella. Te digo un detalle de este minicuento, en general, cada año cambiamos de jurado, en general hay siempre, bueno, voces discrepantes, porque cambian los jurados, cambian las percepciones, y es obvio, ¿no? En este caso, con este minicuento, no, nadie me dijo nada, o sea, nadie me dijo discrepando, ¿no? Todo el mundo dijo que estaba, que estaba como redondo, ¿no? O sea, la idea estaba, estaba muy, muy interesante. Y, y pregunta, esto es una pregunta, capaz que media tonta, ¿no? Pero así como a Luis Roca, le levantó imágenes, que él fue, obviamente, desarrollando, visualmente, pictóricamente, ¿no? Seguramente no es la primera imagen que te levantó esto, Luis. Este, vos cuando escribiste esto, cuento que, estoy de acuerdo también, con Luis, que es muy visual, ¿no? Es muy visual, el cuento en sí, ¿no? Podría ser reflexivo, poético, desde el punto de vista no visual, ¿no? Sí, en realidad, yo lo que comentaba un poco, la vez que me llamaron, cuando me dijeron que había ganado, que cuando lo escribí, en realidad, no estaba pensando en nada, nada particular, o sea, simplemente fue algo que nació, pero después que lo empecé a repasar, y a leer varias veces, como que, sí, me dio muchas imágenes, y lo sentía, yo lo definí como que lo sentía fluir, o sea, era un cuento que más o menos iba contando una historia, que tenía un comienzo y un final, pero como que fluía, y eso fue un poco lo que después me hizo darme cuenta, que realmente estaba bueno, porque yo había mandado un montón, y no había reparado ninguno, en particular, o sea, que mandaste muchos, y en ese, en 2012, sí, sí, así como te salían, exacto, escribiéndolos en el mismo celular, en el mismo celular, así, de primera, sí, la mayoría los escribí estando en el ómnibus, o sea, este en particular hasta me acuerdo, venía sentado al lado izquierdo, en un ómnibus que tenía una fila sola, o sea, una fila sola al lado izquierdo, me acuerdo hasta ese detalle, no me acuerdo en qué estaba pensando, a veces me preguntan, en qué estaba pensando concretamente, la verdad, no sé, estaba escribiendo cuentos, y es lo que estaba haciendo, me llamaste tú, me dijiste que había ganado, ahí lo empecé a repasar, y decir, bueno, mira lo que había escrito, no me había dado cuenta, es verdad. Y decime, Diego, y vos, esto te lo había preguntado, porque ya me olvidé, escribís, escribís antes, escribís, más a un taller literal, exacto, hace, a mí siempre me gustó escribir, en realidad siempre escribía, digamos, por lo que me salía, y hace un par de años, empecé con Mónica Marcheschi, que es la profesora de un taller, Mónica, en sus talleres, y bueno, ahí empecé como a agarrarle un poco más el gusto, empecé a meterme más, a dedicarle más tiempo, digamos, y bueno, y sí, en realidad, ahora estoy muy metido, empecé el 2011 para probar, en el 2010 para probar, y bueno, y ahora ya, y seguís escribiendo hiperbreves, o empezaste? hiperbreves he escrito varios, porque en realidad la idea empezó a partir de que conocí el concurso, del te cuento qué, ahí empezó como, empecé a conocer y me empezó a motivar, después seguí independientemente del concurso, seguí escribiendo cuentos hiperbreves, para ya tener, o sea, como para prepararme, y realmente para sacar algunas cosas que van haciendo, porque como el concurso es en octubre, en realidad es como que es mucho tiempo esperar hasta octubre, que eso fue lo que me pasó el segundo año, entonces ahora ya los voy escribiendo a medida que van haciendo, y bueno, y los voy guardando. El concurso es en septiembre, en octubre te dicen el fallo, en dos o tres semanas, cuatro te dicen. Exacto. Pero en general lo tratamos de hacer en septiembre, cuando viene la primavera. Ahí va. Y vos Luis, no, vos sos un hombre de lo visual, o también has escrito, te interesa la literatura, desde ese punto de vista, digamos, de la creación, y no de la expresión, digamos, de lo que genera, después de que está expresada. En realidad soy totalmente visual, y de las artes plásticas, además de arquitecto. Pero esta es mi primera experiencia ilustrando un texto literario. Nosotros tenemos con cuatro amigos y pintores, que además lo voy a nombrar, porque son amigos y casi hermanos, Andrés Ucera, Antonio Prieto, Gerardo Braga, y Marcelo era un taller justamente en casa. Y hace muchos años estamos trabajando en figura humana. O sea, nuestro tema central es la figura. Y cuento una pequeña anécdota muy divertida. Yo tenía ya muy pensado las cinco primeras imágenes, los cinco primeros dibujos, y me faltaba el final. Y una de nuestras modelos, que son muy profesionales, y que tienen genial gente muy vinculada al teatro, a las artes plásticas, a la literatura, y demás. Cuando habíamos terminado de trabajar en el cuadro que veníamos desarrollando, le dije, te voy a leer un minicuento, y decime, ¿cómo sería la muñeca de trapo? Ubicame a la muñeca de trapo, que no logro visualizarla. Y le leí el minicuento, y me dijo, la muñeca de trapo es esta. Y se sentó, le saqué una foto, y mi dibujo está basado en la foto de esta. Te voy a preguntar, en base a ese, especialmente al último dibujo, que es quizás el más dramático, si te gustaba Goya. Me fascina Goya, seguro. Porque, digo, tiene algo de... Te agradezco muchísimo. Casi nada de los de loco. Casi nada de los de loco. No, no, pero tiene algo que ver con el tema de... Tiene grabados Goya, muy importantes, donde precisamente habla de... Muestra lo que es, en concreto, los presagios de la guerra, y los presagios, los grabados sobre la guerra. Sí. Hay uno que se llama Tristes presagios, oscuros presagios, de lo que está por acontecer, que es alguien que... Sí. Y me hizo recordar un poco a eso, pero no que... Porque eso es de un viejo, digamos, lo que Goya pintó un viejo, acá vos pintaste a una muñeca, a una mujer, ¿no? Sino por, digamos, el ambiente de la oscuridad, ¿no? Está en medio de una oscuridad, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que los seis comparten esta cosa de las imágenes oscuras, ¿no? Yo recuerdo el minicuento de Diego dice La revolución es otra cosa. Claro. O sea, el punto de arranque es una palabra tremendamente compleja, que es revolución, que tiene muchísimos significados y tiene muchísima historia. Y no, y la frase, la frase La revolución es otra cosa. Es otra cosa. Tiene muchísimos, ¿no? Muchísimas. Una de las cosas que yo siempre digo, cuento, es que cuando le leo el cuento, cuando una persona le lee, cada uno lo interpreta a su manera. Claro. Digamos, cada uno ve en su cabeza una revolución, una muñeca, un soldado y una situación. Claro. Y para cada uno es diferente. Sí, sí, sí. Yo te dije, cuando yo lo escuché por primera vez, te conté, digo, son asociaciones. Exacto. Asocié con la película de Tim Barton. De Jack Skellington, porque ahí hay una muñeca y tiene que... Que después lo busqué, yo me acuerdo que en la entrevista yo decía que no tenía ni idea que después lo busqué y tal cual. Sí, es una rebelión, es una rebelión, entonces la que ayuda a esa rebelión es la muñeca que precisamente empieza a deshilachar, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero bueno, es la idea vieja de sacrificio por algo más allá de uno, Por la causa, digamos. Por la causa, exacto, por algo que te trasciende. Y la frase La revolución es otra cosa, digamos, está como señalando algo, que es lo que hace a los buenos minicuentos, ¿no? Y a la poesía. Seguro. Que es que utiliza la información que tiene el espectador, el lector, ¿no? Sí. Si alguien jamás pensó en esa palabra, la revolución es otra cosa, pero resulta que hay todo un pensamiento generado en torno a esa frase. Una idea preconcebida. Exacto, exacto. Entonces vos al utilizarla estás usando toda la gama de información que hay sin tener que explicar nada, Exacto. Sí, además las dos figuras, lo que son la muñeca de trago por un lado y el soldado por otro que son como opuestos en realidad porque uno es muy frágil y el otro es como al contrario. Entonces también te da un poco más de drama a lo que es la revolución, digamos. Claro, y bueno, entonces de última discúlpame que te digo lo que te dije de Goya no anda tan descaminado tampoco. no, para nada. Porque lo de Goya precisamente es la ilustración y es la idea de la ilustración de que bueno, era otra cosa, digamos, hay una decepción por cuando vinieron todas las tropas de Napoleón y hicieron todo lo que hicieron, digamos, o sea, él era un afrancesado que creía vigorosamente en la revolución y después ve y dice muy bien, ¿no? Y por eso son brutales los grabados de Goya, de punto de vista, digamos, de la crítica que él hace a todo, ¿no? Es el primer hombre moderno, ¿no? Sí, sí. En el sentido de analizar todo eso. Nada, me parece interesantísimo todo esto. Hay este pequeño folleto en torno a estos seis, esos seis dibujos, ¿cómo se llama ese dibujo? Dibujos, sí, sí, en realidad son dibujos, dibujos hechos con tinta a pincel, trabajados a pincel, degradados con aguajanes, por ejemplo, el negro, que logra unos ocres interesantísimos, porque en realidad en la tinta de lapicera tiene cuatro colores, azul, rojo, verde y negro. Y ese universo de colores, degradándolo, raspando y buscando otras formas, descubrí que se logra un universo brutal. Eso también lo tengo que nombrar, se lo debo a Víctor García Góngora, que fue, es un pintor que dio una especie de curso en el Museo Torres García, que se llamaba de la escritura, que también se engancha con ese increíble, recién me doy cuenta, de la escritura, el dibujo se llamaba, y este... Ah, porque es la lapicera. Seguro. Porque es la lapicera. Es la lapicera. Muy bien, muy bien. O sea, aparte de un algo que sirve para escribir que es utilizarlo para pintar. Exacto. En papel, además, que es el papel del libro. O sea que, de alguna manera, todo empieza perfectamente. Está en la vuelta, está en la vuelta. Bueno, y esto se estrena, se inaugura el 3 de mayo, o sea, el jueves. Viernes. El viernes que viene, ¿no? El 3 de mayo. Esto está abierto para todos, puede ir cualquiera, la presentación, vamos a decir la dirección, la dirección de Positos Libros es Avenida Brasil, 2561, en la esquina ahí hay una estación de servicio, la esquina es 21, ah, 21, Vito del Pino, y al lado hay una licorería, está pegado en Positos Libros, y aparte, bueno, pueden ver ahí, está bueno también que una librería como Positos Libros genere cosas que están en torno más allá del libro, ¿no? O sea, en este caso, bueno, por tu visión, Luis Roca, esto tiene que ver con un minicuento, tiene que ver con este cuento, ¿qué? Que aparte, un concurso que no se escribe con lapicera ni con papel, exacto, que se escribe con celular, un concurso que es digital, 100%, ¿no? Estaba bueno que lo hayas vinculado, los felicito a los dos, Luis Roca, digo, Copa, aparte, tenían que haber hecho algo con el Roca de doble C y Copa doble P, digo, yo no entiendo por eso, tenía que haber hecho algo, esto si lo agarra Maca hubiera hecho algo, ¿no? en el diseño, este, nada, felicitaciones, aquí vamos a tratar también de invitar a la audiencia, vamos a tratar de recordarle la semana que viene que está esta exposición y nada, este, un abrazo, muchas gracias, un abrazo también. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Diálogo de las Carmelitas de Pulano. El sábado 4 de mayo a la hora 12.30 comenzará directamente desde el Metropolitan de Nueva York la transmisión de Diálogo de las Carmelitas de Francis Pulano. Intervienen la mezzo Isabel Leonard, Patricia Rasset, Gary Morley, Sopranos, Elizabeth Bishop, mezzo, todas estadounidenses, Felicity Palmer, mezzo inglesa y el tenor Paul Appleby de los Estados Unidos. Dirección a cargo del maestro Francis Louis Languet. Estas emisiones se realizan a través de nuestras emisoras Clásica 650 AM, Babel 97.1 con su repetidora en Maldonado 100.9 y por internet www.radioclásica.com.uy y www.babel.com.uy Apoya Sodre, Iniciativa Cultural Revista Sinfónica. Invita Radiodifusión Nacional del Sodre. Llega al Auditorio Nacional del Sodre el espectáculo del año. Compañía Finzi Pasca presenta La Verità dirigida por Daniel Finzi Pasca la magia del teatro de acrobacia y la inspiración de Salvador Dalí en un espectáculo imperdible del 2 al 11 de mayo. Entradas desde 500 pesos en Reb UTS y Boletería del Auditorio. La Verità una oportunidad única de presenciar la genialidad del teatro en su máxima expresión. Auditorio Nacional del Sodre Potencia tus sentidos Más futuro Más compromiso Más sentidos Más gestión Más corazón Más sueños Más emoción Más abono El Auditorio Nacional del Sodre presenta Más abono Regresa el sistema de abonos para la temporada 2013 Hay 5 abonos para elegir A la venta exclusivamente en el Auditorio www.auditorio.ui Pareciera que un tipo se recibe de buen entrenador que hace 3 turnos Sería más o menos que si a vos te visita el médico una vez es un mal médico Si te visita dos es un muy buen médico Y si te visita diez veces el médico es Dios Y eso no es así ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Derechos exclusivos Bardanca Álvarez Derrón Farto A la una en la 26 Somos Radio Uruguay 1050 AM Montevideo Uruguay y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia 100.1 FM en Bella Unión 98.7 FM en Artigas 104.3 FM en Salto y 103.5 FM en Paisandú Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre Para comunicarte con la máquina envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a la máquina de pensar arroba adinet punto com punto uy Si querés volver a escuchar charlas entrevistas o columnas ingresá a piensamáquina punto blogspot punto com y bienvenido al corazón de las palabras El Centro Cultural de España tiene una tiene algo para contarnos para eso vamos a hablar con su director Carlos Couto Carlos ¿cómo andás? Hola ¿qué tal? buenas noches muy bien y gracias por invitarme a su programa Carlos Couto Carlos Couto es director del Centro Cultural de España hace poco hablamos con él en torno a los 10 años del Centro Cultural de España y a mí me contactaron hace tiempo unos poetas aragoneses que estaban vinculados a través de un escritor madrileño increíblemente y bueno estos hombres van a venir mañana martes 30 de abril Carlos se llaman Tres en Raya Sí hacen bueno ellos que son tres poetas importantes aragoneses y hacen un espectáculo que le han llamado Tres en Raya porque no solamente van a mostrarnos su poesía recitando la poesía sino que hacen una especie de espectáculo un poco multimedia ¿no? Tres en Raya es lo que acá en Uruguay le llamamos el tatetí digamos ¿no? es este lo que se juguamos ¿no? es el Tres en Raya es eso en España ¿no? Sí es un juego de que se juegan dos jugadores con tres fichas cada uno y tienes que ponerlas en Raya exacto aquí le decimos tatetí o sea cuando lo pones en Raya se dice tatetí ya está esto tiene que ver con la cuestión más lúdica de estos tres poetas aragoneses que gracioso va gracioso no son tres poetas importantes pero ellos se presentan diciendo cabría pensar que históricamente Aragón no ha sido una potencia poética de primer orden pero bueno acá hay tres poetas que tienen tres libros recientes que han cosechado relevantes premios internacionales en poesía y los tres publican en dos de las editoriales más prestigiosas Hiperión y Visor ¿en qué contexto es que vienen y cómo va a ser el espectáculo digamos que van a dar mañana en el Centro Cultural de España? Bueno ellos vienen vienen en una gira vienen desde Buenos Aires nosotros nos contactaron diciendo que venían a Buenos Aires y vienen aquí a recitar este que van a dar a este espectáculo digamos aquí en el Centro Cultural de España luego vuelven a Argentina van a estar en Córdoba y luego definitivamente vuelvan a toda esta España nosotros nos pareció importante traerlos para mostrar un poco cuál es la nueva poesía que se está haciendo ahora mismo en España aunque sea teñida a una región muy concreta porque son aragoneses pero es una muestra también de la poesía española en estos momentos y aparte me parece interesante por parte del Centro Cultural de España apoyar no solo a los poetas sino a los poetas que salen digamos como dicen acá usando un término futbolístico a morder la cancha que salen a defender la poesía tratando de bueno de hacerla llegar a la gente a través de medios que van más allá me parece de la mera lectura de poemas si ellos se pretenden porque a veces la gente puede pensar que la poesía depende que en la recita puede ser aburrida y ellos pretenden dar algo diferente un espectáculo donde sí es poesía pero también lo mezclan con otras cuestiones más que musicales con proyecciones de un equipo multimedia en fin yo creo que va a ser muy interesante y desde aquí quiero invitar a todos los usuarios de este programa a que se acerquen mañana al Centro Cultural de España mañana a las 19 horas en el Centro Cultural de España esto es con entrada libre también ¿no? sí todas las habilidades que hacemos en el centro son de libre acceso y gratuitas hay que decirles bueno ya lo has dicho pero hay que en esta información que yo tengo aquí es que ellos esta gira comenzó en Rosario en Buenos Aires en Montevideo bueno van a ir a Buenos Aires después van a Córdoba si se trata de una gira bastante bueno bastante programada en el sentido de que me pasaron también otra gira que hicieron en el 2012 y bueno ahí pasaron por Córdoba España Huesca Madrid Zaragoza Rosario bueno una serie de lugares que tienen que ver con este movimiento con este movimiento otro detalle ellos van a venir solamente un día acá solamente se pueden ver en el Centro Cultural de España entonces si bueno se pueden ver en el Centro Cultural de España que es acceso libre para todos a las 7 y luego ellos van a ir después a un local a seguir mostrando su poesía aunque ya no con este espectáculo sino simplemente algunas poesías que es en Calima Calima es un lugar de ocio que está en la calle Durazno con Yasun ah exacto exacto si 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 ahora no me lo había fijado si hay un concierto de Ángel Petisme que debe ser uno de ellos ¿no? ellos son Manuel Vilas Jesús Jiménez Domínguez y Ángel Petisme bueno aquí yo lo tengo como figura que un concierto de Ángel Petisme ahí en Calima Durazno y Jackson bueno uno de los tres por lo menos acá en la foto que yo tengo toca la guitarra si claro pues eso es el acompañamiento de música y también tienen algo de tema de imagen ¿no? va a intentar que sea más atractiva esta lectura de poesía eso lo van a hacer en el centro luego en este local van simplemente a leer algunas poesías los tres con otros poetas aquí locales que las han invitado a estar allí con ellos me parece muy interesante y desde ya suscribo tu invitación Carlos de que la gente se arrime digamos simplemente ir ahí a las 19 horas para ver por un lado poetas estamos hablando poetas que tienen publicado libros en las dos editoriales más importantes que hay en España y que tienen que ver con la nueva poesía española y por otro lado también un planteo digamos más bien performático o tratando de condimentar la poesía que a veces no está mal con efectos multimedia así que me parece notable acá en la máquina de pensar vamos a tratar de grabar una entrevista que después pasaremos pero yo quería quería escuchar tu intervención Carlos como director del Centro Cultural de España y porque me parece que es una forma de jerarquizar este concierto de poesía sí, bueno es importante nosotros en el Centro Cultural hacemos muchos tipos de actividades y entre ellas también la poesía por ejemplo hace dos años hicimos un llamado para poetas jóvenes y publicamos un libro de poesías de poetas jóvenes menores de 35 años que se llamaba Urgente Poesía Emergente y siempre tratamos de hacer diferentes tipos de actividades relacionadas con la poesía a lo largo del año cuatro, cinco, seis actividades a lo largo del año que estén con poetas locales y esta oportunidad tenemos también de traer estos poetas españoles es un poco siempre este encuentro entre las dos orillas este encuentro entre poetas este encuentro de los poetas con el público uruguayo vienen estos tres que son aragoneses mañana y que lo estamos convocando porque insisto vienen muy bien recomendados en cuanto a su trayectoria es una oportunidad única de ver este concierto de poesía mañana martes a las 19 horas también me pasaron ahí del Centro Cultural de España que vienen unos gallegos a cada canto se presentan en el Centro Cultural de España el 8 el miércoles 8 a las 19 horas bueno también esto lo quiero recomendar porque es también una oportunidad este es un grupo de gallegos son cuatro músicos que hacen una especie de música folk tienen un poco unas raíces del folk tradicional gallego pero con una fusión de jazz que merece también la pena ver es el de cantantes dos cantantes una guitarra y un acordeón y la verdad que cantan muy lindo son canciones muy bonitas de escuchar y también invitamos a todo el público que asistan les va a gustar no son conocidos en Uruguay lo cual siempre pues es un problema la gente a veces no sabe quiénes son estos que llegan ahora aquí pero yo creo que les merece la pena ir a conocerlos también tienen que ver con la tradición gallega me pregunto si es música celta aquí no mencionan no es música celta no es música celta no es música tradicional gallega dice bueno tienen raíces la música tradicional gallega pero es una fusión con jazz entonces es algo nuevo a partir de las raíces pero algo nuevo dice una propuesta musical contemporánea y moderna en la forma y en el contenido pero fuertemente ligada a la tradición son cuatro integrantes también se trata de un concierto gratuito entrada libre los gallegos a cada canto se van a presentar el miércoles 8 a las 19 horas nosotros igual el día anterior el martes 7 vamos a recordarlo pero bueno están hechas la invitación en Víctor en Víctor Carlos Couto mañana concierto de poesía tres en raya martes 30 de abril a las 19 horas nada te doy las gracias y espero que lo pasen recontra bien bueno pues muchas gracias a vosotros repito por invitarme siempre es una satisfacción hablar con vosotros en vuestro programa La Máquina de Pensar y bueno y a los oyentes pues eso que vengan al Centro Cultural de España mañana escuchar las poetas el día 8 escuchar el Estimulopo Gallego y todos los días que quieran que siempre tenemos alguna oferta interesante te mando un abrazo un abrazo chao En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar En el 2003 Anina Yatay Salas creo que vio la luz y porque fue publicada en su una novela una novela que tiene precisamente el nombre del personaje que llega al cine a la pantalla después de un largo periplo vamos a conversar durante esta semana con los realizadores vamos a ver con la persona con el escritor que adaptó el libro pero ahora para empezar la semana dedicada a Anina vamos a conversar con su papá digamos con Sergio López el maestro Sergio López ¿cómo andas Sergio? Pablo, muy bien muchas gracias Sergio López Suárez es maestro es ilustrador ustedes ya lo conocen es ilustrautor y bueno es el creador de la novela y del personaje que bueno llegó a la pantalla grande fue en el 2003 fue en el 2003 sí que se editó la primera edición o sea empezó con 10 años a la pantalla grande y 9 casi de trabajo para la película sí disparate es impresionante yo le di forma digamos con palabras y Alfredo tuvo la la habilidad y el arte de captarla tal cual es en la película además es maravilloso tal cual vos te la imaginaste esa niña inquieta una niña que tiene es muy inteligente pero es muy rebelde y aparte como que también está en en conflicto casi con su propio temperamento también sin duda le salen cosas que ella no tenía previsto reflexiona mucho lo curioso es que yo no tenía imagen de ella pero cuando vi la imagen de Alfredo dije sí es esta no cabe duda es notable es notable cuando se produce ese ensamble entre el ilustrador y el escritor seamos franco yo lo elegí Alfredo para ilustrar la novela yo lo elegí yo lo pedí yo había visto lo que hacía y dije es él es él en ese momento era él y a mí me sorprendió yo lo he comentado con otros porque pensé que viste que la gente de literatura infantil y juvenil como que yo la veo en muy buenos términos la veo como digamos un bloque casi o sea gente que se lleva muy bien y pensé realmente que ustedes se conocían desde hace mucho tiempo porque son como muy amigos y me descubrí con efecto mariposa cuando te entrevistaron de que vos no lo conocías a Alfredo Soledit no, no nos unió la película pero de una manera que es como que nos hubiéramos conocido toda la vida claro, claro pero se conocieron para tu novela vos lo elegiste para ilustrar tu novela en el 2003 inclusive nuestra mayor comunicación era a través de correo y entonces yo le daba mucho embalaje porque me encantaban las ilustraciones le hacía comentarios y él dice tendríamos que hacer un libro con los comentarios que hiciste de cada una de las ilustraciones esa es la cocina digamos la cocina sí es preciosa toda la parte de la cocina es preciosa yo me quedé pensando también digo eso que decís de que no te imaginabas así a Janina hasta que la viste y dijiste es exactamente así es curioso porque una vez leí de García Márquez que se niega García Márquez a que 100 años de soledad tenga sea llevada a la pantalla pero el que le había ofrecido para llevarla era Anthony Queen y él vos sabés que escribió un artículo diciendo que no que él no quería que se llevara pero si alguien tiene que tener la cara de Aureliano Buendía ese debe ser Anthony Queen o sea él ya se había hecho estaba de acuerdo con que esa era la en mi caso date cuenta que yo ilustraba casi todos mis libros y en este caso yo dije no, yo no puedo ilustrar esta novela no soy capaz no me sentía capaz este ¿y eso por qué? te puedo preguntar ¿por qué? si supiera por qué no lo hubiera elegido Alfredo Soberg no sé que fue fue como decir bueno está mi tarea fue la de escribirla que se encargue otra persona más capaz que yo para ilustrarla y dio resultado ¿sabés? sin duda sin duda la película es un salto cualitativo en lo que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil me parece porque es en dibujos animados pero estamos ante algo que es otro escalón digamos no estoy hablando no menospreciando la literatura infantil si al contrario creo que tiene un movimiento con mucha mucha fuerza y estamos hablando de algo que tiene más de 15 años de producción pero en el caso de Anina me parece como que es otra cosa es otro salto sí sí además la gente que va y las críticas que lees lo que la gente dice las emociones que he visto porque yo ya la vi tres veces y vi con tres públicos distintos con niños con escolares que habían traído de todo el Uruguay por suerte los niños de Artiga los más sensibles los 77 vinieron a saludarnos y abrazarnos divinos es impresionante te digo el día que yo fui creo que fue el viernes que aparte te escuché con Daina Rodríguez porque yo ese día justo fui también fui solo y me sorprendió algo que bueno lo dijo ya Daina Rodríguez en estos micrófonos yo escuché a los niños hablando con la película escuché niños que decían no 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 te digas eso no 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 te metan hablando no la mochila no te metan metido en la película sí estuvo hermoso y bueno toda una aventura y además una satisfacción de que todo un equipo se haya involucrado porque ahí trabajaron más de 35 personas y la habilidad me parece de Alfredo fue ir consiguiendo no solo profesionales capaces de hacer una obra magnífica sino también excelentes personas porque yo tuve la suerte de conocerlos a todos y descubrí eso también y de haberse involucrado con el personaje con Anina y con la película de tal manera que la sentían como algo que era como una hija de ellos y quedaron como vacíos cuando se terminó ahora es impresionante en realidad está la película un detalle digo del guión que está muy equilibrado también sí está muy bien dosificada la emoción no Federico o sea la emoción al final aflora cuando tiene que aflore y sin palabras porque el tema es que el personaje va ganando credibilidad y al final hace algo que emociona y lo hace sin palabras sí y es cine el cine es cine y además el otro día hicieron notar algo muy interesante que es la diferencia entre la representación de los personajes que son más bien caricaturescos con respecto a lo que es los fondos los fondos la realidad y yo creo que eso mismo produce como otro efecto que le hace que el público se sienta como conmocionado a mí me fascinaron el trabajo de los fondos aquí también estuvo el año pasado Sebastián Santana que estaba trabajando todos los días ahí y él mencionó eso y claro yo lo escuchaba pero uno de dibujos animados que estaba dedicado a trabajar en los fondos uno piensa y cuando lo vi realmente no se ha visto algo como eso en Uruguay y yo creo que y comparándolo con las películas estamos hablando de Toy Story comparándolo con las películas de Conestrec es decir el trabajo que hay en los fondos digamos como están dibujadas una heladera el ómnibus la cocina una pregunta se la voy a hacer Alfredo porque vos no te lo tomas hacer pero el padre ¿tendrá que ver con vos? si tiene algo que ver es como una caricatura tuya es pícaro porque yo no me había dado cuenta y cuando se conocen en el cine con la madre le dice ¿cómo te llamas? y entonces él dice muy bajito dice Sergio Salas y ahora una compañera Magdalena Higuera me mandó decir ¿dice Sergio Salas? no dice Sergio López y le digo dice Sergio Salas ah alucinante alucinante no yo pensé porque aparte el padre de Anina le gustan mucho los palíndromos y por eso las cosas de las frases y por eso he puesto esto y yo cuando lo estaba mirando y cuando hablaban ahí digo ah pero a Sergio también le gusta hay mucha picardía en la película porque están representados todos los muchachos del equipo que trabajaron aparecen caricaturizados en distintos momentos como personajes ahí en el ómnibus o que pasa en la calle alguien están todos hay dos héroes que están al lado de la directora dos héroes en vez de Artigas y Varela aparece un tal Alfredo Sobergui un tal Sergio López son detalles maravillosos yo no me había dado cuenta y la segunda vez miro y digo pero ese tiene un parecido con Alfredo y el otro conmigo no está bárbaro bueno eso tiene que ver con algo que bueno me dijeron que hay que verla dos veces por el tema de todos los detalles yo en un momento quedé tan hipnotizado digo pero eso tiene que ver con la visión adulta de uno me dije estoy mirando demasiado los fondos y no estoy mirando los dibujos animados porque realmente es algo que yo no había visto nunca y bueno habría que ir tres veces una para ver los fondos otra para ver solo los dibujos y otra para ver el conjunto si el conjunto está muy bien aparte hay un detalle digamos de lo que es el doblaje de la voz está muy bien hecha la voz de Anina está espectacular por esa gurisa una naturalidad todos los personajes y decime Sergio obviamente aquí hay dos medios hay vos sos escritor bueno pero sos ilustrautor también entonces sabes que la escritura tiene una repercusión sin duda las imágenes tienen otra yo siempre te cuento cuando nos hablamos que mi hija Pilar la galera roja ese libro tuyo cuando era chica no sé por qué la asustaba la quería pero no quería verla no quería verla conmigo no sé por qué claro es muy mágica por alguna razón ella ve una magia en esa galera es un libro con la forma de galera entonces la escritura tiene una intensidad y su magia la imagen tiene otra la película tiene otra sin duda sin duda además yo le di plena libertad que la adaptaran como quisieran y lo hicieron magistralmente Federico hizo un trabajo yo lo abracé el primer día que la vimos en el preestreno porque realmente me emocionó ver cómo lograron rescatar el espíritu de Anina sin que fuera un trasvase de la novela a la película o sea como una recreación decimos que hubo sí, sí, sí hubo muy bien hecha además dándole un toque muy especial desde el punto de vista del arte y desde el punto de vista también del argumento ah bueno esa es la cuestión que es difícil equilibrar en cuanto al goce estético que sin duda lo tiene porque es un gran dibujante y todos los que están son digo los colores que usan son espectaculares pero el tema es que se ha equilibrado lo otro también en el argumento y la música maravillosa claro claro Sergio y en esta reacción digo si yo te preguntara ¿cuál fue la reacción que más te emocionó? todos estos tiempos estas dos semanas han sido de muchas emociones o cuentos alguien que te haya algo que te haya emocionado ¿sabes qué? lo que más me emociona es leer los comentarios de la gente y lo que me llega lo que me dicen ver gente grande con los ojos llenos de lágrimas emocionándose cada uno discute que no que su escuela que es el patio de su escuela yo pensé que la escuela Grecia pensé si te digo todas las escuelas que me han dicho te caes de espalda hasta desde Salto me dijeron no pero esa es la escuela de Salto vos sabés que a mí me impresionó voy a contarlo también porque tiene que ver con esto que estás de los comentarios yo abrí la cartelera ese día digo bueno voy a ver a Nina o voy a ver otra película y miro y en la cartelera se van generando conforme a los comentarios se van generando estrellitas el máximo son cinco casi todas tienen tres, dos y miré la de Anina y digo no podía creerlo porque eran cuatro estrellitas y media casi cinco casi cinco entonces abro pero había escrito alguien nomás son dos o tres y abrieron muchísimos y todo el mundo diciendo es excelente excelente es algo raro yo no lo había visto hace mucho tiempo y tanta unanimidad alguna persona sí que dijo más o menos que me parece bárbaro porque si no no hay diversidad de opiniones pero igual la mayoría le puso cinco es sorprendente y las críticas divinas hay una de un argentino que la tengo acá que ahora cuando ganaron el premio al público dado por el público en el Bafisi en Buenos Aires que estaban contentísimos porque dice es el premio más democrático que puede existir claro es el del público y es un público muy exigente porque el festival Bafisi es uno de los más importantes muy exigentes es más dieron todas las funciones con salas agotadas tuvieron que agregar una proyección más porque a pedido del público porque mucha gente se había quedado sin ver pero un señor Juan Manuel Domínguez dice animación que dice todo en su título Anina Niña Palíndromo es una película de animación uruguaya que por orfebre en su belleza pictórica no reniega de su nacionalidad sino que hace de su idiosincrasia un valor neto uno debería decir que es para niños y lo es pero también podría decir que es uno de los clásicos atesorar que nos hacen patear la butaca pensando cómo hubiera sido crecer con eso en el corazón a mí me dejó dado vuelta impresionante impresionante hay otro voy a leer esta crítica que hay en la cartera punto com punto y simplemente voy a leer el título dice calidez maestría y buen cine al derecho y al reto y al reto me acuerdo impecable Sergio López te mando un abrazo un abrazo grandote felicitaciones gracias por llamar y por difundir la película que es muy importante vale la pena y vale la pena recomendarla por eso le estamos dedicando esta semana a Nina Yatay Salas porque es un hecho que no se da frecuentemente un nivel de este te mando un abrazo y saludos a la gente de Salto salen unos stickers aviso a la gente el 3 de mayo con el observador con los personajes de la Nina que están divinos yo los tengo y los pegué en mi termo y en el mate bueno vamos a comprarlos un abrazo nos vemos un abrazo chau chau amigos se terminó la máquina de pensar mañana vamos a continuar conversando en torno a a Nina Yatay Salas vamos a recibir a quien fuera el guionista el adaptador de esta novela a Federico Ibañer el es sociólogo es escritor de literatura infantil y juvenil también es guionista y vamos a conversar con Pablo Dobrini autor de Colores Peligrosos ediciones de El Gato Adultar que según el Vio Gandolfo es uno de los libros de cuentos más sólidos de los últimos años esto es todo amigos hasta mañana vamos a ver